¿Qué aspecto va a trabajar esta semana que se viene viendo tal vez los puntos bajos del equipo que pueda tener y que deba trabajar para mejorarlo? Bueno, nosotros a veces pecamos un poco en la defensa, que la verdad que fue una defensa que la hicimos en muy poco tiempo y es complicado cerrar los espacios, cubrir, y en eso vamos a tener que trabajar porque creo que tengo un buen mediocampo y una buena delantera, se lo ha visto en los partidos de que siempre hemos salido ganando, entonces la idea es reforzar un poquito más la defensa para poder llegar de la mejor manera a esta última fase.